Música Primero uncieron la yunta y pegaron la carreta Fueron a traernos paz Muy dura estaba la seca Las vacas en el corral Bramaban y daban tristeza Era ese quien coronado Y su hijo de 15 años Encillaron los caballos Iba el muchacho montado También llevaban pistolas Y treinta, treinta plateados Música Cuando estaba ancha buscando Ezequiel le dijo a su hijo Música Por mi culpa nunca ha sido el pueblo En el pueblo Están mis enemigos Música Todo empezó en la cantina Era un día Siete de mayo Música Tú y tu mamá me esperaban Música Afuera con los caballos Música Yo entré a cobrar un dinero Por la venta de un caballo Por la venta de un caballo Música Ramón estaba tomando Con cuatro de sus hermanos Música Música Aquí has venido ese quien Música Que es lo que me estás cobrando Música Yo a ti no te debo nada Ahorita te vas largando Música Se acabaron las palabras Yo maté a Ramón y a Celso Música Cuando salí pa' la calle Música Tu madre ya había muerto Música Tenía un balazo en la frente Yo lloro cuando me acuerdo Música Música Por si algún día me matan Puedes irte para bravo Música No digas quien fue tu padre Música Para que vivas tranquilo Música Ahí viven los Cantú Ellos son mis enemigos Música 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 Música